¡Qué lindo presentarla! Se viene el diván virtual, tenemos ganas de hablar con ella, de entrevistarla así un montón. La presento de esta manera con ustedes, Andrea del Boca. Papá, le pedí a Aurelia que se quede a vivir con nosotros y no quiere. ¿Se lo pedís vos, papá? Es que la reverenda suele pasar por el corredor y se me vería de plantar en nuestra hembrólica. A mí me parece que estamos cometiendo un pecado y si es así, creo que antes deberíamos confesarnos con el taladrón. Juan, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, 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 estoy bien. Es que me acuerdo de todo. Fue sin querer, pa. No venga, virgencita, que no venga. No debo verlo, no quiero verlo, no quiero, no quiero. Señor, ¿a usted le cobro? ¿A mí? ¿Qué me vas a cobrar? El show. Te quiero tanto. ¿Por qué el anillo? Porque te amo. Me gusta esto de la unificación. A mí también. No. Estoy con bronca. ¿Yo te largué? No, vos me largaste. ¿Yo te largué? Sí, por supuesto. Cuando empezamos nuestra historia es de dos. Y quiero que sigas siendo de dos. Yo te amo, Negrito. Estoy tratando. Solo alguno de los muchísimos trabajos. Bienvenida, Andrea. Un gusto saludarte. Hola, Vero. Qué linda estás. Por fin se nos dio. Al fin se nos dio. Te digo, era más postergado. Mirá lo que tuvo que pasar un virus para tenerte. Diosa total. Por favor, es el día de la primavera. Estás preciosa. Feliz día para vos. Preciosa, preciosa. Se me han puesto las flores. Sí, mirá, yo también tengo. Somos muy contentas. Sí, claro. Yo te vi, te vi para festejar el día de la primavera y ponerle toda la buena onda a este momento. Verte, es como tantos trabajos que has hecho y seguirás haciendo, ¿no? Nos conmovemos. ¿Te pasa lo mismo a vos? ¿Te ves? ¿Te gustás? ¿Te gusta verte? ¿Te criticás cuando te ves? ¿Qué te ocurre con todo este carrerón que tenés? Sí, son 50 años. La verdad es que no lo puedo creer. Cuando veo así imágenes de cuando era chica, me parece que no soy yo, que es otra persona. Cuando veo a todos los hombres, qué besada. ¡Eso, nena! Y muy buen casting de besos, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. También he pegado varias cachetadas. Ahí lo estábamos viendo a Gabriela Corrado. Que se están cumpliendo 25 años de Perla Negra aquí en esta pantalla. Claro, con los 30 años de Telefe. Y la verdad es que exactamente. Así que, a ver, creo que la vida ha sido muy generosa conmigo porque he podido descubrir mi vocación desde muy chica, el público me ha hecho, bueno, me ha hecho lo que soy. Obviamente, gracias a mi familia que me ha apuntalado y que me ha apoyado siempre. Pero también la otra parte es el público que siempre me ha acompañado, no solamente de cuando era nena, sino de cuando era adolescente y después como mujer. Y pienso, ¿no? Al laburar desde tan chiquitita en una familia donde, bueno, el arte, tu papá, tu mamá, digamos, todo, no había como otra salida a lo mejor. ¿En algún momento te cuestionaste y dijiste, ¿realmente yo quiero hacer esto? ¿En algún momento empezó, viste, en la adolescencia o no sé, una puja así o unas ganas de rebelarte a eso o no? A ver, en realidad, bueno, yo tengo dos hermanos mayores y ellos, mi hermano mayor es médico, con lo cual no tenía nada que ver con esto. Mi hermana fue descubriendo y estudió escenografía y ambientación. O sea, que no hubo un mandato familiar. Es más, cuando era chica, mi padre no quería que yo trabajara en televisión porque, bueno, porque sabía. Porque sabía, claro. Porque sabía, precisamente. Así que en los primeros dos años de mi carrera, mi papá no me veía, no quería saber nada. Pero bueno, gracias a mi madre que ahí apuntaló como para que... Era un juego. Yo de chica decía que iba a ser maestra jardinera o veterinaria. Y recién a los 11, 12 años estaba trabajando en España, en la radio y televisión española, haciendo una comedia musical. Y me di cuenta que esto era lo mío, que esto era lo que yo quería hacer, que quería estudiar canto, baile, idiomas, que quería profesionalizarme, que quería todo lo que yo había aprendido de mis maestros, que fueron, bueno, mis primeros maestros, los actores. Entonces, que quería profesionalizarme, que quería ir a estudiar, por eso fui después al Instituto de Lee Strasberg, para ponerle nombre y apellido a los sentimientos, a las cosas que me pasaban, cómo manejar los sentimientos y entrar y salir de los personajes, y que los personajes no me dañaran o no me lastimaran a mí como persona. Aprendí mucho también de mis personajes. Eso te iba a preguntar, ¿qué aprendiste? Porque sí, porque seguro que los personajes te hicieron vivir un montón de cosas previos a que vos los sintieras en tu vida personal, ¿no? El amor, la desilusión, un beso. Bueno, yo primero me enamoré y besé delante de una cámara antes que en mi vida. Entonces era raro, porque no sabía cómo se sentía y esas famosas mariposas en el estómago, o sentir que el mundo se te derrumba si la persona que amas no responde como vos querés. Entonces, uno de mis maestros, Fito Graciano, cuando hicimos Romeo y Julieta, yo le dije, ¿cómo hago para interpretar a Julieta, que era una apasionada, hasta llegar a matarse? Entonces me dijo, ¿qué es lo que a vos más te gusta? Yo en ese momento tenía 15 años. Dice, ¿cuál es lo que te apasiona? Le digo, el chocolate. Dice, bueno, imaginate cuando lo ves que es una torta de chocolate con mus de chocolate con mus. Y ese era un secreto entre nosotros. Sí. Para tratar de llegar... Claro, porque también tenés que llevar a una niña, a un adolescente a ese lugar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y los actores, en realidad, tenemos que tratar de ser esponjas y captar las esencias de un personaje que está escrito en un papel y trasladarlo a que sea una persona de la vida real. Entonces, muchas veces, mismo cuando uno está en su vida, estás, no sé, contento o estás triste y tenés que interpretar a un personaje que es lo opuesto, cómo uno tiene que tratar de, de alguna manera, despersonalizarse, dejar a la persona en el camarín y transformarse en el personaje. Entonces, no siempre es... A ver, es un trabajo maravilloso, pero es un trabajo. Claro, sin duda. Es un entrenamiento. Es como un instrumento donde uno tiene que estar trabajando todo el tiempo. Eso no cabe duda. Tenemos denuncias, tenemos declaraciones de amor y tenemos para ver mucho material. Andreyita, acá estamos con vos. Tan prolija. Yo les cuento, todo el corte se quedó ahí prolijita, hermosa, iluminada, bellamente, esa piel. ¿Cómo está? Con corte nuevo de pelo. Me encanta. Y aquí, blanco. Te queda divino. Eso es todo despechado. Divino. Gracias. Y ese color que ya es una marca registrada también, el color de tu pelo, que te queda tan lindo con los ojos. Sí, me lo aclaré un poco. Me hice un poco más rubia, pero bueno, es para renovarse un poco. ¿Cómo viene la cuarentena? ¿Con quién la estás pasando? Estamos aquí con mi madre, con mi tía, la hermana de mi mamá, mi hija y mi perro labrador de un año. Ah, muy bien. Que es el revoltoso de la familia. Claro, eso te iba a decir. El perro le genera más actividad extra. Sí, sí. Se come varias cosas, pero bueno, es parte de mantener la alegría. Y en cuarentena, amor, habilidades nuevas, no sé, cocinar, te has puesto a ordenar. Arrancaste de un modo y ahora estás de otro, porque son muchos meses. ¿Qué te pasó a vos? Me gusta cocinar. Sí. Me divierte mucho, así que he cocinado mucho. Igualmente traté de mantenerme a dieta y de no zafarme, porque sabía que venía como para largo y digo, si me zapo me voy a ir a cualquier parte. Sí. Así que he mantenido mi dieta y mi, nada, organizándome como para no salirme y no zafarme demasiado. Para no desbandarte, decís, ¿no? Porque también hay más ingesta. No desbarrancar. Claro. No desbarrancar. Sin actividad. Sí, comes y la angustia, viste, te da por comer cosas que no tenés que comer. Pero no, tratando de mantener la calma, que bueno, que a veces se hace complicado, pero entendiendo que lo mejor es esto, cuidarnos hasta que no salga la vacuna, es tratar de mantenernos en casa. Yo soy la única que sale a hacer las compras y hacer los trámites. Ay, entrar en el boca, ¿dónde vas al chino? ¿Dónde vas, Andraíta? No, voy al verdulero, voy al carnicero, hago todo un periplo. Bueno, con barbijo, viste, pasás más, obviamente, desapercibida con barbijo, pero igual esos ojos y todo, se dan cuenta que sos vos. No, bueno, sí. Sí, y el barrio. La gente que siempre sabe que soy, pero no es fácil que me reconozcan, porque voy con los anteojos, con el barbijo, con la máscara. Más camuflada, todo. Sí, más que camuflada, cuidada. O sea, no es que pretendo otra cosa, pero bueno. Busca precios, Andraíta, busca precios, busca calidad. Totalmente. Bueno, a ver, sí, calidad, sí, las cosas sean frescas y ese tipo de cosas, pero sí, también busco precios. Soy una ama de casa. Muy bien, muy completa, muy completa. Y me imagino que también mucha conexión con los fans en todo el mundo, porque tenés en todo el mundo gente que te ama. Sí, la verdad es que soy una privilegiada y ahora los días domingos he empezado a ser así vivos con ellos para poder estar conectada a través de la tecnología y poder estar un poco más cerca. Y bueno, me preguntan de todo. Se acuerdan absolutamente de todas las cosas de lo que he hecho y de lo que voy a hacer y de lo que me gusta. Todo sabe más de tu vida que vos misma, porque suele pasar eso. Y a veces me gusta un poco, porque me dicen, vos estuviste en tal lado, y digo, ¿cómo saben? Porque salió en las redes. Claro. Pero bueno, es parte del amor también. Obviamente que son muchos años, sí, y me emociona mucho que van pasando las generaciones y que me siguen aceptando y me siguen queriendo, así que es mi manera de darles ese ratito de estar juntos. A veces me hago la vaga, porque bueno, como los hago los días domingos, porque así están los que trabajan en algunos países, pueden estar conectados. Entonces ese día me lo dedico para mí, para mi familia. Y bueno, por ahí me hago la rabona. Bueno, puede pasar. En el marco de los 30 años de Telefe y todo lo que vos has hecho en este canal, tenemos tus compañeros Henry Saka y Liliana Bernal. Tienen cosas bonitas para decirte. A ver... Te quiero muchísimo el trabajar contigo desde tan pequeña. Tenías 6, 7 añitos cuando hicimos Papá Corazón Divino, bueno, que fue lo que te explotó al mundo. Y me parece maravilloso tu trabajo tan chiquitita y tan divina. Que fui siempre tu compinche, la que te cuidaba, la que te amaba. Y bueno, a través de todos esos personajes divinos, el público también lo ha recibido y nos quiere mucho. Yo te amo, te quiero muchísimo. Y una cosa que yo siempre le decía cuando ella estaba un poco afiebradita o con gripe, yo le decía chanchita, mi chanchita rosa, porque ella se ponía al lado mío ahí con su hociquito precioso que tiene, su boca divina. Sabes que te quiero mucho, te aprecio toda la vida. Andrea es una mujer luchadora, trabajadora, es una mujer que pertenece a este medio desde muy temprana edad. Así que, de mi parte, la admiración, el cariño de siempre, no solamente a ella, sino también a Raúl Lecouna, a Nicolás, donde esté, a veces lo extraño tanto. A Enrique Torres, a todos, a través de Andrea. Conocí, trabajé y me fue muy bien. Así que un beso enorme, Andrea, te quiero mucho y saludos a Argentina. ¿Ok? Gracias, Vero. Amor, sigue siendo un galán, un bombón. Sí, qué amor, el malo. Qué lindo, qué lindo. Sí, bueno, pero éramos compinches, así que no era tan malo. Aparte, es un queridísimo actor, maravillosa persona, como también Liliana, que también... Amorosa, Liliana. ...y Andrea Celeste, así que también era mi compinche en las travesuras, no solamente delante de cámara, sino detrás de cámara también, debo decir. Sí, pero guardo los mejores recuerdos de todos mis compañeros porque fueron, como te dije, fueron mis primeros maestros y fueron los que me enseñaron a amar esta profesión. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento y me emocionan. Y claro, amor, obvio. Bueno, y la menciona a tu papá también, ¿no? Un personaje tan importante en tu vida. ¿Se extraña a papá? Mucho, mucho, cada día más. Y me imagino que lo tendrás siempre muy presente. Ahí estaba chusmeando también en el corte, confieso, las fotos que se ven ahí en tu casita. Y... Ay, ahí con mi panza de... Estaba de ocho meses. Mirá, ahí estaba tu Anita. Estaba Ana, que era mi cumpleaños. Estaba de ocho meses y era un Buda, casi. Era una especie de tonel y mi papá estuvo siempre y está, está conmigo, lo sé. Claro que sí, seguro, Andrea, seguro. ¿Te han pasado así cosas como, no sé, mágicas, espirituales, que no tienen explicación, pero que vos le encontrás la explicación en el día a día en relación a esta conexión con tu papá? Sí, yo creo mucho, soy muy, muy creyente. Creo que hay momentos en que Dios nos manda así señales y nos manda quizá ángeles a través de una persona. Y bueno, a veces uno no tiene la capacidad o el día a día te lleva a no darte cuenta que son personas muy especiales y que vienen con un mensaje. Así que trato de estar como muy atenta y muy, de alguna manera, permeable a que aparezcan y a ver qué es lo que me quieren decir. Muchas veces lo sueño y, bueno, las preguntas que necesito sé que están. Aparecen ahí. Él siempre está, siempre está, siempre. Nicolás ha sido un gran hombre, un gran director, un gran marido, un gran padre. Así que, obviamente, que siempre está. Y crees, amor, que esa imagen de este papá que vos estás describiendo como nadie, ¿a lo mejor ha dificultado el vínculo con otros caballeros a la hora del amor? No, el papá siempre me decía, vos tenés que formar una paleta, tenés que tener un nombre. Lo que pasa es que es muy difícil cuando tenés una imagen. Claro, por eso te lo pregunto. 60 años pasados y es un número que es difícil llegar, pero siempre le decía, bueno, no apareció. A veces me decían, pero no le das tiempo, no le das espacio. Y creo que tenía razón, porque primero por mi carrera, después por mi hija, que nunca le dedicaba ese tiempo a ese hombre, pero creo que él se ha encargado de poner las cosas desde allá arriba en su lugar y de acercarme a... A lo mejor todavía no lo he podido ver, pero creo que él va a ser el que me va a llevar a ese hombre. Bueno, es que no es fácil, amor, ¿viste? No hay fórmulas. Y también yo creo que vos, desde un lugar, has sido una mujer también muy revolucionaria. No solo en lo laboral, sino también en lo personal. Porque también hay que llevar esto de la niña que trabaja desde chica, el clan del Boca, ¿no? Me parece que has vivido muchas presiones y que tal vez cuando apareció el amor, apareció un determinado tipo de amor y que hoy ha evolucionado tanto, ¿viste? Y también te animaste a ser mamá soltera. Hay mucho en vos de revolución, Andrea, me parece, ¿no? Entonces también... Sí, nunca, nunca... La verdad es que yo no creo en las casualidades. Creo que las cosas pasan y después, mirando para atrás, digo, claro, evidentemente tenía que pasar por este motivo. Trato de seguir mis instintos, de seguir mi corazón, de no enrular el rulo, como dicen los españoles. A veces, muchas veces, me equivoco. Pero bueno, en relación al amor... ¿Quién no? No sé, hay gente que te dice, no, yo no me equivoco nunca. Me dé la fórmula. Claro. Pero en relación con el amor, creo que, bueno, quizá me casé primero con mi carrera. Sí. Después, obviamente, decidir ser mamá soltera fue algo que, obviamente, yo tomé la decisión y, por ende, de cuidar todo lo que tenga que ver con Ana. Y, bueno, creo que ahora, cumpliendo 50 años de carrera, será el momento de decir, bueno, a ver qué le pasa a Andrea Mujer. ¿Estás para un Tinder? No. No, 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 no. No, bien. ¿Te mandan cosas chanchas por WhatsApp, por DM, Andreita? No. No, no, me imagino que no. No, bien. No, yo, vos fíjate, vos fíjate, eso, no sé, licenciada, usted me podrá decir mucho mejor que yo, pero yo que he hecho tantas telenovelas de amor, tantas, y me he enamorado tantas veces, soy de las personas que, a ver, no me gusta ponerle rótulo a las relaciones. Siento como que es un peso, ¿viste? Esa cosa del noviazgo, la pareja, el matrimonio. Le tengo, no te digo fobia, pero... No te gusta la etiqueta, está bien. Como ir viendo que fluye y vas viendo qué pasa, básicamente. Me gusta la libertad y que la vida me sorprenda y que, bueno, que ese hombre que tiene que ser alguien a quien yo respete, admire, y que, bueno, que, obviamente, que sea parejo, ¿no? Claro. Porque si no, no, no funcionaría la cosa. ¿Hubo muchos amores que no nos enteramos, Andrea? Hubo algunos. Bien, me gusta, eso me encanta, ¿ves? Bien. Y ahí que se organizaba una dinámica de, digo, de una cómplice. He sido muy prolija. Por eso, y eso se celebra. He sido muy prolija. Está muy bien. Y ahí había dinámica, andamiaje de amigos, amigas, que facilitaban algún encuentro, cómplices, papá, mamá. Y fundamentalmente, no precisamente papá y mamá. Bien, bien. Aunque mamá me ayudó, debo decir que mamá me ayudó, sobre todo al principio. Papá no, imposible, mi hermano menos. Menos. Y mi hermana ha sido, mi hermana ha sido fundamental, fundamental, fundamental para ayudarme a, no sé, a que salíamos, íbamos al cine y después yo salía por otro lado. Y después te contaba la película. Te contaba cómo había, qué pasó con el pequeño poni. Muy bien, perfecto. Los bañeros más locos del mundo. Bien. Así que me ha ayudado y ha sido mi cómplice. Mi cómplice, afortunadamente. Pero no, no he sido muy así. Yo sabés que me acuerdo, esto te lo digo de Cholula, del Jeffrey Sack. Me acuerdo que ese romance, ¿en qué quedó? Tenés el WhatsApp, se escribe, lo estoqueás. Ni idea. Sí, somos amigos, mantenemos conversaciones. Él está obviamente en Estados Unidos. Claro. Pero no, no es que lo estoqueo. Nada. Terminaron, afortunadamente terminaron bien. Somos amigos y terminó bien. Perfecto. No, ahora estoy libre. No, ya sé, yo te pregunto, era una pregunta de Cholula, no era una pregunta para buscar ninguna cosa extraña. Porque me acuerdo de eso, viste, que te quedan como imágenes, no sé, yo me acuerdo que daban como lindos juntos. Y entonces yo digo, a lo mejor, ¿qué sé yo? Es una gran persona. Es una gran persona y la verdad es que le deseo lo mejor. De la misma manera que sé que él me desea lo mejor a mí. Y que, sí, sí. Eso es lindo. Cuando pasa eso, está buenísimo. Eso es re lindo. Sí. Y sobre todo porque puede determinar el amor, pero no el respeto hacia la otra persona. Que eso creo que es fundamental. Tengo para preguntarte de los personajes la cantidad infinita que has hecho, ¿no? ¿Hay alguno que te gustaría volver a hacer? No. La verdad es que preferiría que la vida me siga sorprendiendo y creo que los que vienen van a estar muy buenos. Tengo proyectos para hacer. Mi hija me va a dirigir en un streaming. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuándo es eso? Contanos. Lo estamos ensayando porque es un personaje totalmente distinto. Es de comedia, casi de grotesco. Así que es un área que a mí me gusta mucho explorar. Después yo la voy a dirigir a ella, en Perla Negra, la versión para internet. Tengo también una producción, una coproducción con los Emiratos Árabes. Así que tengo la producción que también me tiene muy entusiasmada y muy activa porque tengo que tener un entrenamiento militar que es Rendirme Jamás. Es una vengadora. ¡Ah, me gusta eso! Sí, sí. Vi que vos hiciste el día que salió en la tapa de una revista. ¡Ah, sí! Que te hice cuando sí, con Mauro. Que Mauro hacía de Floribelo. ¡Ay, sí! Exactamente. Y que va a apuntar. Yo creo que ustedes lo hacían mejor. Nunca te lo pude decir. ¡Ay, te quiero! Porque Floribelo se había enojado y fue con amor que lo hicimos. Vamos, vamos a parar, nos reímos un rato. Con humor. Con humor, ¿viste? Pero bueno, menos mal que tenemos la oportunidad de saldar esa diferencia. No, porque yo lo sentí a Mauro que me susurraba, ¿viste? Yo dije, ay, no sé, y la pistola. Yo me voy para otro lado, ¿viste? Que yo soy más cochina. Yo creo que ustedes podrían ser nuestros dobles. Bien, de riesgo. Cuando hagamos esa serie. Pero aclaremos que él no se enojó, al contrario, para nada, no hubo enojó. Es más, quiero aprovechar para agradecerle porque él hizo mucho para que tuviésemos este encuentro, aunque sea así. Y mirá, te voy a decir una huevada. En el día de la primavera, Floribelo. ¿Viste? ¿Viste? Justamente. Justamente. Le mandamos un beso. Le mando un beso y además también agradecerle porque él ha tenido mucho que ver en este... Hace casi dos años que nos conocemos y él ha tenido mucho que ver en no solamente en poner luz a todo lo que tiene que ver y ordenar todo lo que tiene que ver con lo judicial, sino también en ayudarme, a reinsertarme en los medios, a volver otra vez a trabajar. La verdad es que él pertenece a una familia de abogados muy exitosos, pero él es un gran abogado y es un gran amigo que, bueno, además de ser este... Fíjate que hablabas de mi padre y mi padre siempre fue mi manager. Y yo nunca encontré a nadie que... Que ocupara ese lugar. Que ocupara ese lugar y, bueno, cuando mi papá ya no está, le pedí a él que sea mi manager y que... Y además se me ha apoderado, o sea, que es mi persona de mayor confianza, así que sé que... Que todo lo que haga va a ser para cuidarte. A mi trabajo, sí, es para cuidarme, para eso, para contenerme, así que sé que no está para nada enojado porque si no no hubiese hecho posible este encuentro. Muy bien. Andreita, tengo denuncia en este caso. Una denuncia del señor Héctor Maugheri, que te conoce mucho, te quiere mucho y también Sebastián Nahón tiene esto para decir. Atención, Fiori Pedro. Me dio tanta ternura cuando la conocí a Andre que venía caminando con su mamá del brazo por la calle Defensa, que vino para hacer de Mariquita Sánchez de Thompson a mi estudio para la producción de Mujeres Inmortales y capturó mi corazón, ver esa escena de amor, cómo le hablaba la mamá, ella es tan dulce con su familia, con sus amigos, ama tanto los animales, amor que compartimos los dos. Y hay muchas anécdotas, 32 grados de térmica diciembre, Andrea tenía que ponerse una peluca, un vestido pesadísimo con en agua y bueno, en minutos se transformó de Andrea del Boca a Mariquita Sánchez de Thompson. Muchos de los que estaban ahí, incluida a su mamá, no la podían conocer de lo bien que estaba caracterizada. Es una genia hiper profesional y con un gran corazón. Y hace muchos años, cuando comencé en esta carrera, Andrea ya era una adolescente triunfadora, una número uno. Estaba de novia, todos buscábamos encontrar a su novio juntos, Silvestre. Y a mí me tocó, me acuerdo que me llamaba en ese momento mi jefe y me dice, mirá, la hermana de Andrea del Boca va a presentar su ropa, es un nuevo desafío para ella. En un momento va a desfilar, vestida de novia, Andrea del Boca y quizás esté su novio, Silvestre. Para nosotros en ese momento era, bueno, un hallazgo, encontrarlos juntos. Y además, a ella vestida de novia, dije, por supuesto, cuente conmigo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahí vino el tema, ¿qué es lo que tuve que hacer? ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Andrea en ese momento? Yo creo que es una anécdota inolvidable en la carrera y en la vida de Andrea del Boca. Y Andrea, si hay alguna duda, te recuerdo algo. Quizás con esto te dé pistas. ¡Ay, Héctor, por favor! ¿Qué quiero? ¿Qué tuvo que hacer? En ese momento él animaba fiestas infantiles, entonces se vestía de payaso. Y yo estaba llegando de Italia y entonces mi hermana que estaba presentando la colección me dice, me desfilás el vestido de novia, que es el cierre del desfile. Y le digo, bueno, sí, está bien, ¿quién va a ser el galán? Y me dice, es una sorpresa. Entonces yo salgo y lo veo a Mauji, que es amigo de toda la vida, de la familia, y lo veo vestido de payaso y yo no lo podía creer porque además tenía una flor hecha en globo que me la dio con esa nariz y yo la verdad es que me había agarrado un ataque de nariz que era lo menos que se podía hacer para el final del desfile. Pero sí, por supuesto, quedó en la historia. Quedó en el recuerdo y en el amor que se tienen. Bien, Andréita, un encanto, me quedaría toda la tarde hablando con vos. Ojalá puedas venir, bueno, se recupere la normalidad y nos podamos encontrar acá en el diván. La verdad que un encanto charlar con vos. Necesito que me des algunas pautas, así que como sé que hay que volver a ir al diván para ver si he hecho bien las cosas, yo voy a ir otra vez. Cuando tengamos protocolo estás acá. Exactamente, viste que a uno el diván así es como, pero me gusta cara a cara. En los años de terapia me gustan darse cara a cara. Un beso y un abrazo. Agradecerte. Agradecerte a vos también. Agradecerte. Por tu gentileza. Gracias, gracias por todo este lindo momento. Un beso a las chicas que te acompañan. Y a Anita, que es un amor. Gracias y besos para todos. Chau amor, gracias. Gracias.